Saludos bandera, miren este, los becerritos nos vienen a visitar cada rato y nos andan mordiendo los cables, van a, hace rato se andan mordiendo ese cable y no los podemos maltratar más que ahuyentarlos, ya el Remy puso este corralito para evitar la invasión de el becerro destroyer y así ya no pueden pasar porque tenemos la antenita acá, pero por eso la subí para evitar cualquier ladeamiento, cualquier cosa, échale mi Jacksonville, aquí estamos instalados en Mazateyork, les mando un saludazo, ha sido una buena temporada esta, me gustó mucho este lugar, tengo todo, miren tengo mi camioncito, tengo luz, tengo internet, tengo cervecita, comida no me ha faltado, bendito sea Dios, solamente me falta una vieja, perdón digo este, el amor, saludos muchachos y vamos muy bien en Mojarville, les mando un saludo a todos los seguidores de Radio Mojarra y a la gente que nos ayuda, a la gente que cree nosotros, que nos quiere, como dicen, quien te admira, quien te quiere, merece todo. Los domingos estaremos haciendo comida para los empleados, pero si alguien quiere venir y es un seguidor, yo les invito, este domingo vamos a hacer tacos al pastor con el asador del Remy, para invitarles a los chalanes, pero si alguien viene y se arrima, le damos un taquito, porque la idea de esto es compartir, para que conozcan el lugar, para que vean que estamos haciendo. Los domingos voy a estar ofreciendo comida para los empleados y una cervecita, como esto a las 5 de la tarde, en agradecimiento a esta gente trabajadora. Y a toda la banda de Tlatlauqui, les mando un saludo, a la gente de Coetzalán, de los pueblos vecinos, les mando un saludazo y muy agradecido y muy honrado de estar aquí en Mazatepec. Primero Dios, vamos a hacer que Mazatepec detone como uno de los lugares más importantes, no digo de Puebla, no digo de México, del mundo. Primeramente Dios, vamos a hacer que Mazatepec se conozca en el mundo, así como se conoce Davó, Suiza, así como se conoce Ushuaia en Argentina, así como se conoce San Miguel de Allende, Guanajuato, así como se conoce Florencia, Italia. Así vamos a hacer que Mazatepec se conozca en el mundo, por su naturaleza, por su belleza, por sus cabañas de cristal y por mojar veo. Gracias. Échale papá.